Gloria Marín fue una mujer de belleza excepcional. Dentro y fuera de la pantalla, los galanes se rendían ante su figura seductora. Cientos de jóvenes amaban su belleza. Después de terminar su relación con Jorge Negrete, la hermosa actriz intentó rehacer su vida. Hay amores que parecieron ser como un compás de espera. Amores a destiempo. Se van, regresan, se alejan por un tiempo. Gloria sabía manejar con inteligencia sus romances. Era deseada. En 1945 filmó la película El socio con el actor argentino Hugo del Carril. En aquel momento, no se había consolidado nada entre ellos, hasta que Gloria recuperó su libertad al terminar su compromiso de unión libre con Jorge Negrete. Dicen que Hugo quiso evitar a toda costa problemas con el charro cantor y que por ello se fue de México cancelando todos sus contratos. Pero cuando Jorge murió, Hugo regresó. El idilio entre Gloria y Hugo del Carril fue volcánico, hizo erupción y se apagó con el tiempo. Gloria reabrió después su historia de amor con Abel Salazar. Ya habían sido novios desde antes de comenzar ella con Jorge. En la primera etapa de su romance, Abel sufrió mucho el rompimiento con la bella actriz. Lo abrazó la depresión. Se dejaron, pero no del todo. Más adelante volverían a la escena amorosa. Gloria y Abel ligaron su alma y su destino. Compartieron películas y viajes. Se gustaban y se amaron. El actor era muy criticado porque no se le consideraba a la altura de Jorge Negrete, el anterior compañero sentimental de Gloria. Gloria y Abel filmaron una película juntos en 1951, llamada Hay un niño en su futuro. Abel saludo. Fue cuando resurgió entre ellos el fuego amoroso. Hay quienes creían que ese idilio era un simple truco publicitario. La muerte de Jorge Negrete enlutó la vida de Gloria, aunque ya no existía entre ellos ningún nexo. El charro cantor se fue en 1953. Gloria se encontraba estable al lado de Abel Salazar, con quien se casó en 1958 después de vivir varios años juntos al inicio de su relación. En el cine cincuentero había cierta notoriedad con la mancuerna Abel Gloria, aunque se dijo que el esplendor y calidad artística no eran los mismos. Y en el amor, los fantasmas de los recuerdos con el charro cantor la perseguían. Mucho se habló de que había existido en otro tiempo un triángulo amoroso entre Abel, Gloria y Jorge. Y eso la aniquilaba. No podía vivir en paz. Aquí valdría recordar que Abel Salazar cayó en una profunda depresión por el rompimiento con Gloria en su primera etapa de novios, en 1941, poco antes de iniciar la actriz sus amoríos con Negrete. Los problemas de los esposos se acentuaron y dieron pábulo a lo irremediable. Sobrevino el divorcio de Abel y Gloria en 1960. Había versiones que apuntaban hacia una vida insostenible en su matrimonio. Lejos quedaban aquellos anhelos de ser una pareja perfecta. Discutían en demasía. Gloria le reclamaba más respeto. Se terminaron los proyectos cinematográficos juntos. Tampoco había la intención de prolongar más un matrimonio que a la vista de muchos había sido una necesidad de Gloria para curarse de la decepción de haber perdido a Negrete. Un clavo saca a otro clavo, pronunció más de una vez Gloria cuando Abel llegó a su vida. Pero esa pasión no duraría mucho tiempo. Se alimentó una leyenda romántica en el sentido de que el gran amor de Gloria Marín fue Jorge Negrete. Y Abel Salazar había sido solo un pasaje de ida y vuelta con cierta intensidad en la vida sentimental de ella. Gloria Marín siguió adelante en su carrera artística. La lista de figuras con las que alternó es larga. Le fue muy bien en la televisión. Hizo muchos melodramas. Fue querida y admirada en su papel de la madre superiora en la serie infantil Mundo de Juguete, donde hubo una pléyade de estrellas. Como Chachita. En los sesentas, Gloria filmó cinco películas. Siete más en la época setentera. Su última película fue Cruz de Olvido, en 1981. Dos años después, murió. Se encontraba gravemente enferma de una afección pulmonar provocada por su adicción al tabaco. Gloria María Méndez Ramos, la inolvidable Gloria Marín, supo vivir libremente sus amores. Los palpó. Los gozó. Fue uno de los nuestros más hermosos en la época de oro del cine mexicano. Y dio vida a muchas de las más hermosas y románticas historias de amor que a tantos cautivaron. Y ya que hablamos en esta historia de Abel Sarazar, no se pierdan en mi siguiente crónica la vida y obra de este gran actor y galán del cine mexicano. Hasta la próxima, amigos. Amén. 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 Amén.